Beto Ortiz confirma candidatura de Philly Batter a la presidencia de la república y le da con palo. Y a partir de hoy, que ya ha sido pública su inscripción al partido, creo que tanto el señor Batters como Willax Televisión van a tener que tomar una posición. Y la posición tiene que ser clara. El señor Batters tiene que escoger. O es candidato presidencial o es conductor de un programa político. No puede ser las dos cosas a la vez. No puede serlo. Porque además representa a un partido que en realidad, vamos a decirlo claramente, es un vientre de alquiler. El periodista Beto Ortiz confirmó que el conductor de televisión Philly Batter sería el candidato presidencial del partido Avanza País en las próximas elecciones presidenciales. Ortiz manifestó que Batter ha dado un paso adelante y ha decidido entrar en la cancha política y que debe decidir si sigue haciendo periodismo o activismo político. Además le pidió a Erasmo Gómez, dueño de Willax, no apoyar su futura candidatura. El día de hoy, de acuerdo a una información del diario El Comercio, tenemos la inscripción de un nuevo político en la escena. Este es el tuit de Sebastián Ortiz, periodista del decano que dice Ahora, fuentes del comercio indicaron que el partido Avanza País presentó el último 28 de junio un padrón de afiliados donde figura la inscripción de Philip Batters, conductor de televisión. Pues bien, este es un hecho sumamente importante, no solamente para la vida y carrera pública del señor Batters, sino también para quienes hacemos periodismo, porque un periodista tiene como misión informar, cuestionar, fiscalizar, y un político tiene como trabajo convencer de su muy particular ideología. Son, como puede verse, dos oficios contrapuestos, contradictorios, incompatibles, y el día de hoy se ha hecho público que el señor Philip Batters ha dado un paso hacia adelante y ha decidido entrar a la cancha política. ¿Eso qué significa? Significa que deja de ser un observador, que deja de ser el conductor de un programa o de varios programas de televisión y radio y pasa a ser un actor político. Y en ese momento, los periodistas podemos opinar. Quiere decir que el pacto de silencio ha terminado. Quiere decir que hoy, finalmente, podemos comentar lo que ya es un secreto a voces, que Philip Batters será el candidato presidencial del partido Avanza País. Todos los periodistas lo sabemos, pero nadie se atreve a confirmarlo, nadie quiere salir públicamente a decir que lo es. Y algunos han soltado algunas pistas, algunos han dejado entrever, algunas pocas informaciones, y algunos, como el brillante Fernán Altuve, han lanzado algunos globos de gas, algunas bombitas distractoras para que los periodistas corramos detrás del señuelo equivocado. Vamos a ver tres videos que a mí me parecen providenciales. Primero, la entrevista que concedió nuestro amigo Fernán Altuve al programa de Diana Seminario en Canal N anoche. Él confirmó lo que habíamos dicho acá tan elegantemente nosotros. Nosotros publicamos esa fotografía que ha sido usada como, digamos, el indicio principal, que es la reunión que sostienen en Zarcleti de San Borja, Aldo Borrero, que es el dueño de la franquicia de Avanza País, Fernán Altuve, que ha confesado o ha confirmado que ya se inscribió en el partido, y Philip Butters, conductor de este canal hasta hoy, y ahora virtual candidato presidencial. Bueno, Fernán Altuve, con la experiencia y la astucia política que lo caracteriza, dijo en esta entrevista que muy probablemente lo acompañarían en la plancha José Williams y Adriana Tudela. ¿No? Entonces, lanzando un par de nombres así como para que los coleguitas corramos con nuestras cámaras detrás de Williams y de Adriana. Y yo no creo que esa fórmula vaya a ser integrada ni por Adriana Tudela ni por Williams. Creo, y esta es una opinión, una opinión informada, porque me he pasado la tarde hablando por teléfono con Perro, Pericot y Gato y Mono, como diría Patricia Chirinos, que también es de Avanza País, que no van a ser ellos, ¿no? No van a ser ellos. Yo quisiera que Fernán Altuve fuera el candidato, ¿no? Porque Fernán Altuve es un tipo, con todo cariño, no estoy haciendo comparaciones, pero es un tipo ilustrado, con experiencia política, ¿no? Que tiene un nivel de estadista, pero a mí me da la impresión de que si ya está decidido que Butters es el candidato, su plancha podría más bien estar integrada por Patty Chirinos, que es la superdiva de Avanza País, y cada vez tiene más cintura y se parece más a Yayita, cosa que al pueblo le gusta, ¿no? Al pueblo le gusta la carne, pero le gusta la cinturita. Entonces ella es así, voluptuosa, exuberante, pulposa. Nada mejor para una plancha presidencial. Y seguramente el propio Altuve, ¿no? Que serían los eventuales vicepresidentes. Butters ha tenido conversaciones con Renovación Popular, que sería su partido natural, porque Renovación Popular es el partido más conservador. No se olviden que algunos de sus integrantes son también los rostros visibles del movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Que es, digamos, lo más conservador que hay, ¿no? En la escena. Y no se olviden también de aquella famosa pelea de Butters en la Plaza San Martín con el periodista René Gastelumendi, hace ya un montón de años, que se agarraron pico a pico, ¿no? Y que, ah, sí, Mermelumendi, no sé qué, ah, te pecho, te pecho, ya. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el orador central de aquella manifestación multitudinaria a la que acudieron miles y miles y miles de familias cristianas, católicas, romanas y apostólicas? Philip Butters. Entonces, no es pues una sorpresa. Yo creo que él ha venido planeando esto durante muchos años y tiene todo el derecho. Yo no estoy acá en plan de picón, de vidioso, me parece fantástico. Soy el más feliz con que sea candidato, porque realmente es una manera de sincerar su vocación y sus reales intenciones. Si uno tiene reales intenciones de llegar al poder, tiene que decirlo y tiene que transparentarlo. Y yo creo que él había dado señales hacía mucho tiempo, porque si ustedes ven los periódicos todos los días, fíjense usted, acá está el diario del país que dirige el colega Jimmy Torres, y miren lo que sale en la portada, hace años, hace años, miren lo que sale. La carita de Philip Butters, PBO, que son sus iniciales. Años sale en la portada. ¿No se habían dado cuenta? ¿No se habían dado cuenta que en el diario La Razón, del amigo Wolfenson, que estuvo en Canadá por sus nexos con Montesinos, ¿no? Que era el director del diario El Chino, que le sacaba las tripas a todos los supositores, como John, por ejemplo, también sale en la primera plana del diario La Razón hace años. Ahí está. ¿No? ¿Ustedes creen que esto es casualidad? ¿Esto es para promocionar una estación de radio? No, pues, no seamos ingenuos. ¿Han visto ustedes el diario La Noticia, que dirige el ex de Susy Díaz, Martín Valdivia? Bueno, acá también está. Sale su fotazo ahí abajo. Acá, todos los días, en primera plana. ¿Esto cómo se llama? Propaganda. Propaganda. Recordación, es importante para un candidato, que la gente vea su cara todos los días, hace la sopa para que se acuerde. Y también hay paneles en la carretera, y también hay afiches en los paraderos, y uno lo ve por toda la ciudad. ¿Es casual? No, es parte de un plan. ¿Está mal? No, está muy bien. Está fantástico. Siempre y cuando no se mezclen las cosas. Entonces, uno lo escucha en su programa y fustiga a Carlos Añaños, y cuando Añaños se inscribe en un partido, dice, pero ¿dónde estaba Añaños cuando estábamos todos luchando contra Castillo? ¿Dónde estaba? Estaba en Europa. ¿No? Sale el chino en libertad, se toma fotos en la calle, dice que quisiera participar, y entonces va a destruir a Fujimori, lo de visera, lo hace añicos, ¿no? Hace lo mismo con el APRA, y uno dice, ¡qué bueno! No tiene pelos en la lengua, ¿no? Está bien, le dice su vida a todo el mundo. Sí, pero ¿para qué? Para ser candidato presidencial. ¡Ah, ya! Ahora sí, todo encaja, todo tiene sentido. Ahora sí. Entonces no me hagas creer que eres periodista. Cosa que nunca ha pretendido, ¿ah? Porque hay que decir en honor a la verdad, que va a ser siempre, se ha jactado de no ser periodista. Y nosotros, por supuesto, estamos felices de que no lo sea. Estamos felices de que sea un político, porque eso es lo que ha sido siempre. Y su trinchera ha sido una trinchera no de investigación, no de denuncia, sino más bien de difusión de una ideología. Una ideología conservadora, una ideología que se parece más, digo yo, a la renovación, pero finalmente, Avanza País le ha abierto las puertas. Avanza País, que es de propiedad del señor Borrero, que ha encontrado en la figura de Butters, alguien mediático, alguien popular, alguien que viene haciendo propaganda desde hace muchos años y que la gente ya reconoce. Uno se pregunta entonces, ¿cómo va a ser convivir con militantes como Carlos Bruss, exitoso alcalde de Surco, que es abiertamente homosexual? ¿Cómo va a ser para convivir con Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, abiertamente homosexual, cuando Philip Bates es abiertamente homofóbico? Pues no sé, ahí se arreglarán. Yo supongo que dirán, bueno, nos tragaremos el sapo, dirá Cabero, dirá Adriana Tudela, dirá Techito, nos tragaremos el sapo, porque bueno, acá hay que pasar la valla, pues no, hay que hacer lo que hay que hacer y ya, ¿qué vamos a hacer? Pero hay otro problema. Siendo un candidato, es un candidato que compite con desigualdad de condiciones, o mejor dicho, hay un caso de competencia desleal, porque si nosotros sumamos las horas de televisión que tiene en Willax, cuatro horas de PBO por la mañana y una hora de combaterse en la noche, el candidato presidencial tiene una franja electoral de cinco horas diarias de televisión, más las horas de radio. Entonces, el candidato va a tener una ventaja sobre todos los demás, porque si sumamos, al mes, Vaters tiene 80 o 100 horas de televisión en un mes y en la radio tiene 40 o 50 horas al mes, cosa que ningún candidato podría pagar. Entonces, sí hay un problema y hay un problema todavía mayor cuando vemos que está siendo parte de un medio de comunicación. Este medio de comunicación va a abrazar las ideas de Vaters, el candidato presidencial va a usar el medio de comunicación y usarnos a todos los que trabajamos en él para apuntalar su campaña, porque eso es lo que podría suceder. Toda la programación pierde imparcialidad. Willax, que se ha caracterizado por ser un canal político con una posición firme, que ha luchado contra la corrupción de izquierda de Pedro Castillo, ahora sería la trinchera, sería el comando de campaña de Philip Butters. Y entonces, ¿qué dirá la gente? Ah, entonces toda esta lucha, toda esta batalla no era por principios, no era por la democracia, era porque tenían un candidato escondido y ahora recién lo sacan. Nos hicieron cholitos a todos, nos las creímos. Pensamos que era realmente una batalla de principios y era en realidad que querían entrar a la política activa con un candidato. Creímos que Erasmo Wong iba a ser candidato, pero no. Resulta que el candidato es un conductor del canal. Entonces, ahí es donde comienzan los problemas porque ¿un anunciante va a poner su dinero en el canal de un candidato presidencial? Me pregunto, si el señor Erasmo Wong quiere apoyar la candidatura de Butters, tiene todo el derecho de hacerlo. Puede invertir en la campaña, puede financiarla, puede hacer aportes como lo hacen muchos empresarios. Lo que no puede hacer es poner un medio de comunicación a su servicio porque entonces el medio de comunicación deja de ser un medio de comunicación y se convierte en un aparato de propaganda. El señor Butters no puede ser juez y parte, ya es un actor político y como actor político no puede estar en la tribuna, tiene que estar en escena, tiene que estar en la cancha. Aquí hemos criticado tantísimo a Cid y Bazán por haber usado las pantallas de Latina haciéndonos creer que era una periodista cuando en realidad era una política encubierta que se sacó la máscara, postuló las elecciones y vimos sus reales intenciones. Entonces, no podemos de ninguna manera hacernos los locos y a partir de hoy que ya ha sido pública su inscripción al partido, creo que tanto el señor Butters como Willax Televisión van a tener que tomar una posición y la posición tiene que ser clara. El señor Butters tiene que escoger o es candidato presidencial o es conductor de un programa político. No puede ser las dos cosas a la vez. No puede serlo. Lo único que hay que decir aquí es que tanto el canal como el conductor van a tener que tomar una decisión porque ser político significa admitir el escrutinio absoluto y total de la prensa. Ser candidato a la presidencia significa que tienes que transparentar todos tus actos todas tus cuentas tienes que contarle a la gente el origen de absolutamente el último alfiler que tienes en tu poder. ¿Tienes deudas? ¿Le debes al fisco? ¿Le debes a la SUNAT? ¿Cómo llevas el tren de vida que llevas? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Quién te patrocina? ¿Qué empresarios están detrás de ti? ¿Con la plata de quién? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es el precio de la política. Entonces nosotros a partir de ahora lo que queremos decir en este programa es que vamos a seguir y fiscalizar a Butters como un político más porque esto es un canal de televisión. Willax no es un partido político aunque a veces lo parezca. Willax es un medio de comunicación y los que hemos peleado en la calle o en su particular trinchera en los momentos más difíciles lo hemos hecho simplemente porque creemos que el Perú merece vivir en democracia. No en nombre de una bandera particular, no en nombre de un partido, no en nombre de una camiseta, sino simplemente hemos peleado por recuperar la democracia en el Perú. Entonces creo que es una hora muy importante en la que vamos a ver finalmente quién es quién. yo espero repito que el candidato sea Fernán Altuve pero todo indica que al no haber recibido una una aceptación del lado de renovación popular que es el partido con el que Báterz hubiera querido postular al habersele cerrado las puertas del partido de su tío Rafael López Aliaga y no estoy siendo irónico él siempre dice que Rafael es su tío no sé si su tío de cariño porque no comparten apellidos pero su tío al fin Rafael va a candidatear Báterz no será parte de renovación popular ya se inscribió por Avanza País y si se ha inscrito ha sido para candidatear entonces no pudo ser candidato del APRA no pudo ser candidato a renovación y ahora como le dice el propio Abanto en su cara pelada vamos a hacer una alianza quizás porque tú eres el candidato de Avanza País si lo dice Abanto si lo dice Altuve si lo dice la gente es porque es cierto y nosotros acá como lo dijimos el otro día le deseamos alas y buen viento muy bien amigos de Informativo Perú aún no ha confirmado nada Philly Báterz esta información de la afiliación al partido Avanza País salió en el comercio pero Beto Ortiz ya confirma que el candidato presidencial en ese partido sería Philly Báterz pinchándole la llanta a Philly Báterz Beto Ortizz y prácticamente pidiéndole pues que deje Willax si va a dedicarse a la política muy bien no te olvides dejar tus comentarios compartir este vídeo y por supuesto suscribirte a nuestro canal Informativo Perú ¡Suscríbete al canal!